Quería hablar de ese tema porque vi que también tus primeros videos, al menos en Instagram, son haciendo cultural, güey. Ah, sí. O yo intenté hacer culturales. Fui a... Tenía clases con un profesor de España, güey. A la madre. Y así le invertí. Fui a clases de canto y todo el show. Pero llegué al punto en el que dije, no, mi garanta no da para eso. ¿Por qué? No sé. Lo intenté mucho y aparte es muy cansado. Ah, sí, güey. Es todo el día. Llegaba de la escuela todo puteado. Es como que dos ejercicios de... Ahorita ya no me salen, güey. Pero en su momento sí lo intenté mucho. Tenía contigo un profesor. Hacía ejercicios. Cantaba así. La rola que más quise cantar así, a lo mejor lo ubicas, es la de King for a Day de Pierce the Veil. Si lo ubicas, ¿no? No. Ubico el grupo, pero no ubico las rolas. Ah, pues es una rola que es como que... Cuando estaba el punto emo, es como que si cantas esa rola, es como que... Ah, pinche dios y la chingada, Simón. Tú no hueles feo. Haz de cuenta. Pero sí, y lo dejé con el tiempo y fue como que... Ok, lo intenté. No se ha medido tanto. Más o menos, pero ya luego. Es una chingada. Pero o sea, ¿qué es lo que tenías que hacer? ¿Cómo llega uno a prepararse para cuturales? Pues, ¿sabes cómo se hace los cuturales, no? Más o menos. No. Tengo entendido que hay dos tipos de cutural, que es uno que se hace afuera y otro que se hace hacia adentro. Ajá. Simón. Que ese se supone que está mal. Sí, que es menos sano. Es que aparte de lo malo de los cuturales, es que hay un punto en que tu garganta ya no va a dar, güey. O sea, sí conocí a Wiccas, al M. Chalos, de Aven Seinfeld. Simón. De cantar. Ah, pues este güey se chingó la garganta cantando cuturales. El Oliver Sykes. Pero ese güey, bueno, sí, se hacía cuturales al... Ese güey se chingó la garganta en el disco de Sirio Vigil. Fue antes. Fue antes. Fue antes, o sea... Es que en ese disco, güey, aunque sea en la versión de estudio, se notan las deficiencias vocales que tiene en ese disco, güey. Y aparte, pues es pura potencia, güey. Es cartán con el diafragma cuando la... O sea, no sé mucho, la verdad. El diafragma no existe, güey. Todos papás. No, es neta, güey. ¿Cómo que no ha existido, güey? El diafragma no existe. O sea, sí existe, pues, pero no sirve para cantar, güey. Te lo juro. Tengo un episodio con un vocal coach y acaba de venir otra vez, pero no ha salido. ¿A poco sí, güey? Es neta, güey. ¿Y con qué cantas? Con los pulmones. O sea, los pulmones es el aire. En realidad, lo que hace la afonación es tu cavidad, este, pues, vocal. Que le vienen diciendo garganta, güey. Pero en realidad, el diafragma solo está ahí... Es como si te digo, güey, canta con el cabello, ¿sabes? Sí, pues. Está ahí, está ahí... A ver. Lo rechinando. Sí, güey. No, de hecho, el diafragma nomás está para separar los pulmones del estómago, güey. No hace... Ah, claro. O sea, si tú aprietas el estómago, no aprietas el diafragma. Creo que a lo mejor lo dicen para que agarres aire de aquí, ¿no? Sí, es una referencia, por así decirlo, pero está mal empleado, me explico. Ah, fíjate, no sabía eso, güey. Aquí vas a prender, aquí vas a prender. Todo lo que vocalmente te metiste a mi tema, güey. Lo vas a poder escuchar cuando sale. Te metiste a mi tema, güey. O sea, todo lo que tenga que ver con la vocal. A ver, ¿qué más? Por eso se te decía que en Sirio Vivo el güey este se echó la garganta. Pero tú me acabas de decir que no. Sí, fue cuando se acabó el... Es que no me acuerdo del disco. ¿Es el disco negro? No. Sí, es el disco negro. ¿Sabes cuál te digo? Creo que es el... O sea, vi con la portada, pues, porque tiene un uno blanco y uno negro, pero... Sí, no me acuerdo cómo se llama el disco, pero fue ahí cuando se echó la garganta. Y ya, pues, no podía gritar el güey. Pues qué madre. De hecho, no lo he escuchado últimamente como canta. Sí. ¿El último disco es el que tiene Hail to the King? ¿O cuál es el último? No, hay otro después. Ok. Que casi no me gustó, pero está chido. Güey, que lo haya escuchado, pero no... Ah, pues, cuando se murió el vocalista de Licking Park. Ah, el... Chester. Chester, Chester Bennington. Ok. Y yo... Hicieron como un tributo. Sí. Y entre esos cantantes que le hicieron el tributo, cantó M. Chadows. Y cantó una rola que se llama... Ay, qué... Feint. Ok. Feint. Y se escucha que cuando llegan la nota... Se le va la voz, güey. Pero ya está grande también el M. Chadows. Imagínate tantas veces cantando, tanta potencia que tiene. ¿Cómo se tendrá? Tiene... Acaba de cumplir, creo... Como cuarenta y tantos o cuarenta y seis. No está grande, güey. O sea, es que el prime de una voz en masculino es a los treinta años. Ah. El prime. Neta. O sea, ahí está en tu mejor condición, güey. Ah, güey. Steven Tyler, con ustedes, tiene como noventa y cinco, güey. Y sí, cantando igual. Sí, güey, es cierto. Y Steven Tyler es un ídolo. Y eso que es una técnica tampoco es tan buena, güey. Es como un clan, güey. No, güey. Es un clan como el McCurry. Como Luis Miguel. Como Luis Miguel. Haz de cuenta, güey. No, güey. Sí, de hecho, abriendo el tema este de la técnica vocal, Steven Tyler, pues, hace trampa, por así decirlo. Porque ese güey lo que hace es que se cura las cuerdas vocales con láser. What the fuck? De hecho, hay un documental de él, güey. Bueno, no de él, pero es un documental, pues, de la típica historia o una m***a así, Discovery. Que habla del cuerpo humano y en una de esas, pues, hablan de las cuerdas vocales. Y salen los vatos acá arreglándole las cuerdas vocales con láser. Arreglándoles. Antes, güey, los camerinos. Pero, pues, esa madre cuesta como 500 mil pesos. No m***a. Y, pues, ese vato, pues... ¿Dirá por concierto? ¿Me imaginas? O sea, no m***a. No creo. O sea, obviamente, también tiene su rutina, pues, porque no es sencillo lo que hace. No es como que sea natural esa madre. Pero, ajá, no es tan disciplinado, por así decirlo. Y ahora con el güey este de A&J Sevenfold, sí se notó la diferencia de que ya se cuidó un poquito más porque ya vio que le caló esa madre. Sí, sí. Antes gritaba y hacía sus chingos culturales y ahorita ya no puede cantar tanto, güey. Sí, ahorita ya no. Que igual está... La voz, al estar yendo hacia allá, se acostumbra siempre a estar allá, güey. Entonces, el momento que tú quieras hacer una voz, por así decirlo, más normal, ya va por inercia tu cuerpo a querer hacer lo mismo, pues. Y también eso es lo que causa un conflicto dentro de las rolas, por así decirlo. Es que tú cantas, ¿verdad? Sí, bueno. Ah, pues, eso era todo, güey. Vas a decir, ay, yo también canto. Vean mi canal. Sí, sí, sí. Vean mis Instagram Reels. Esa era la publicidad, güey. Sí, por eso también me invito a gente del gremio, por así decirlo. Me gusta mucho el tema de este vocablo porque siento que... La gente, yo me siento como que muy elitista a la hora de escuchar música porque me baso mucho en la... ¿Cómo se puede decir? En lo orgánico. Soy más de escuchar música orgánica en sentido de que, por ejemplo, Coldplay tiene discos ahorita bien tuneados. ¿Y cuál es la inorgánica? O sea, la que es más computarizada, por así decirlo. Se echa a perder. ¿No? Sí, en orgánica se echa a perder, ¿no? ¿Por qué? Huele a orgánica. Pues sí. Estamos divagando, güey. Sí, 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 claro. ¿Cómo que, qué, qué, o sea, qué grupo será como que inorgánico? ¿Tipo qué? No grupo, sino ahorita la tendencia es que todo es más computarizado. ¿Como Post Malon? Pues sí. Eh, mamá, Post Malon, güey. ¿Por qué? No sé, siento que... Todos esos tatuajes en la cara. Será como un buen primo, güey. Un buen tío. Sí lo quedas a gusto con él, güey. Sí, sí, se ve chida. En el video que tiene con los mariachis se da cuenta, uno, de que es bien alimentado. Sí, bueno, sí, bueno. Su novia también es una, güey, una artistaza su novia, güey. No la conozco, güey. No la conozco, güey. Hace... ¿Qué es lo que hace, güey? Creo que es esculturas, una madre, sí. No, no. No, no, pinta. Perdón, pinta. Es pintora. Pesadísima, güey. La voy a buscar. No sé la que tenía novia. También va a Planeta. O sea, ves a Post Malone y ves acá el vato todo fodongo que va a valer a queso o algo así. Ah, sí, cierto. Con todo respeto. Güey, una vez subí una foto bañándose a ese vato y todo es de que, güey, no se ve limpio aunque esté en el agua. Pobrecito Post Malone. Pero es que esa tota-tota, güey, ya, güey. Y aparece, güey, esa nota que toma todo el día, güey, y fuma todo el día. Hay un concierto donde está él acá como que teniendo un breakdown o una madre así, ¿no? ¿Meta? No sabía. Sí, cantándola de... Es un reel que suben de que, pobrecito, Post Malone, se ve que le sufre acá. Igual que The Weeknd, güey, de acá de rato dicen, ah, qué pobrecito, ¿qué le hicieron acá? De hecho, hace poquito también vi un comentario que hacían de que Justin Bieber y Selena y The Weeknd sacaban canciones bien acá, bien sentimentales. Después de cortar con Selena y decían, güey, pues, Selena va a tener una... Bueno, va a sonar inapropiado, pero va a tener una vagina muy poderosa. Ok, no lo que decían figuradamente, pero sí, güey. Sí, ¿te gustó Justin Bieber? Vi que tienes un cover de Love Yourself. Sí, sí, me gustó Justin Bieber también. O sea, se me hace un artista... Tal vez como... Él como persona no me agrada tanto, pero como artista sí digo, no mames, este güey sí canta bien ch... ¿Separas el arte del artista tú? Sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿Qué opinas acerca de eso? Porque una cosa es cómo seas y otra cosa es lo que representas, aunque muchas veces manda la mano. Claro. Porque es como que tú te... Cómo te vendes, ¿no? Sí, mon. Pero igual, como no soy fan de Justin Bieber, puedo escuchar dos, tres rolas, es como que, ah, canta chido y todo el friego. Pero no sé, como que, ah, sí, lo defiendo porque le escupió a una fan en un momento o tiró un bebé, no sé. Entonces, sí, 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 como que sí trato de como que a veces separar el... El arte del artista. Sí, tampoco no me clavo, no lo voy a defender de que, ah, sí, este güey todo... Sí, güey, ahorita hay un meme que decía, este, millonarios. No, eso es primero de que sale Jesús y está tirando un rayo de luz y está un vato de rayado. Ah, sí, sí, sí. Millonarios. Y el rayo de luz decía, literalmente nada. Y luego, el vato del piso. Gente que los defiende en internet. Yo creo que sí, totalmente, güey. Sí, güey, sí, sí. Yo no sabría... Ya últimamente sí me digo como que, ah, la neta, ni me meto en la vida de la persona. A lo mejor hay artistas que escucho y son una cochinada persona. No sabemos. Sí, y qué hueva, la neta. Sí. Yo ni sé ni con quién andan, ni dónde viven, ni nada, güey, porque pues lo que voy a escuchar es, pues, sus creaciones. Ajá, es lo que yo te digo. Pues escuchan más como que lo que hacen o como, por ejemplo, también los actores. Que acá a veces tienen un pedote que sabe que... Sí, güey. Pero ahí siento que... Un iceberg, ¿no? Un iceberg, haz de cuenta. Siento que ahí sí está como que un poquito más serio el hecho de que cancelen, funden a un actor porque se te acabó la carrera ya, güey. Gracias. Gracias.